Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo compartir internet con LG G7 Fit Bueno, pues abrimos los ajustes y en la sección de red abrimos anclaje a red Aquí tenemos punto de acceso Wi-Fi, tenemos que simplemente activarlo Confirmamos con activar Y tenemos que establecer la contraseña En mi caso será muy sencillo, simplemente para este vídeo Así, y si queremos ver más opciones y también más información sobre esta red Pulsamos aquí Pulsamos configurar punto de acceso Y desde aquí será posible cambiar el nombre del dispositivo También cambiar la contraseña Y también podemos cambiar el número máximo de las personas que pueden conectarse a la red que acabamos de crear Y si queremos terminar el proceso de compartir conexión Tenemos que simplemente desmarcar esta opción aquí Es también posible compartir internet desde el centro de control Tenemos que entrar aquí Y buscamos punto de acceso Pero al principio tenemos que habilitar la red móvil Y esto significa que tenemos que simplemente Tener la tarjeta SIM activada e insertada en el dispositivo Pero esto no pasa en mi caso Pero parece que tú tienes que hacerlo Y parece que es simplemente posible desde el centro de control Perdón, desde los ajustes aquí También es posible cambiar el tiempo de espera Y ya, es todo Si es gracias por ver el vídeo Deja nos un like y suscríbenos Hasta luego ¡Gracias!